La Argentina recuperó la autoestima y recuperó la esperanza. A muchos les molesta la asignación universal por hijo, a muchos les molesta el procrear, a muchos les molesta posiblemente el progresar, los nuevos jubilados. A nosotros estas cosas no nos molestan, todo lo contrario nos emocionan y nos indican que vamos por el camino correcto. Y nosotros con Progresar estamos aportando nuestro granito de arena para que en definitiva el Estado proteja a quienes tengan la oportunidad de estudiar y tengan la oportunidad de sentirse contenidos en una comunidad educativa. Agradezco a las docentes que están al frente del aula, porque los chicos y los jóvenes argentinos y los que están en las aulas tienen que ser una prioridad para toda la comunidad argentina y fundamentalmente para la comunidad docente. Con lo cual, una fuerte felicitación a las docentes que están haciendo lo que corresponde. El camino es este, el camino es el camino de un Estado más fuerte, un Estado que da oportunidades, que es transparente, que juega a favor de quienes más lo necesitan, que jubila a sus argentinos, que le da créditos a las familias para que puedan construir su vivienda, que le da oportunidades a los universitarios, que abren nueve universidades en la Argentina y que piense una Argentina totalmente distinta. En ese sentido van a encontrar a nuestra querida Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que está dejando el alma por la Argentina, acompañando a esos argentinos para que tengan más oportunidades. Muchas gracias. Diego es uno de los brazos ejecutores más importantes que tiene el proyecto nacional y la Presidenta. Y creo que justamente una de las cosas que los grupos económicos poderosos no le perdonan a este gobierno, haberle quitado los fondos que antes de administrar las AFJP y que ahora las administra el ANSES, en beneficio de todas las políticas públicas. El ANSES ha hecho un trabajo extraordinario y todas las políticas públicas de inclusión. En nuestra ciudad, más de 23.000 asignaciones universales por hijo. En estos últimos 10 años, 11 años, se han jubilado o han tenido el derecho más de 24.000 jubilados que pueden tener la tranquilidad de que tienen mes a mes su pensión, su jubilación y conectar igualdad a 63 escuelas que ya tienen la conectividad, que tienen sus computadoras.